Música Mis manos llenas de sangre, tengo que largarme Me siguen los maderos pero no van a cogerme Tienen que pararme, no puedo detenerme Soy un asesino en serie, voy a hacerle daño a alguien Mi mente juega un juego en el que nunca gana nadie Me hace ver que soy bueno cuando sigo otra alma en balde La calma nunca llega y este frenes y me invade Me gusta matar gente y hacer ver que son mortales Les mando con sus dioses, con sus padres y madres Y luego son sus voces las que dicen que no pare Que siga, que consiga quitar vidas a inocentes Agentes por favor atrápenme, no puedo detenerme No sé qué me pasa, llego a mi casa y la soledad me abraza La sola idea de matar ahora me produce náuseas Me doy una ducha para ver si se relaja Mi mente asesina que es fría como el agua Que recorre mi espalda y purifica mi alma Tanta mala acción igual me aleja del Valhalla Pero esta es la emoción cuando una vida se resbala entre mis manos Que no puedo parar de asesinarlos Soy un monstruo, no puedo negarlo Y eso es un chasco porque yo no quiero serlo Mi cerebro está loco, yo tengo que obedecerlo No puedo convencerlo de que esto está mal, de que iremos al infierno Él sigue con su juego, que no son un juego Hay vidas de por medio Homicidios, mi suicidio como premio, eso espero Porque no quiero acabar encerrado Se acaba de ir mi lado, bueno, ahora llega el malo Será mi última faena antes de subir al cielo Llego a un lugar tranquilo, es el sitio indicado Me acerco con sigilo, me hago loco y despistado Le pregunto a una chica, perdona, ¿tienes fuego? Cuando mira en su bolso pongo el bardeo en su cuello Vamos pa' mi coche, si gritas te degollo Te voy a hacer daño, lo siento pero estoy loco Hoy te ha tocado a ti y antes le tocó a otros Ahora verás sus fotos, también algunos cuerpos Llegamos a mi casa, ya la tengo en el trastero Hago como siempre, la tos según llego Juego con su pelo, luego la mato Y a tos seguido lloro, es la última, lo juro Subo pa' mi cuarto para quitarme la vida Me corto las venas y espero sentado en la silla Es la única salida para este homicida Paso mis últimos minutos malgastando mi saliva 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 Paso mis últimos malgastando mi saliva